Hola FQers, hoy les traemos otro nuevo Versus, esta vez va a ser de OH pero con los mil participantes del Versus anterior que son Jeff y Ernesto, así aplausos por ustedes chicos, gracias por venir y vamos a rezarles otra vez las mismas preguntas pero esta vez de esta categoría por ejemplo Jeff, ¿cuál es tu récord así en tu casa de una mano? 9.0 ¿es su 10? ¿y de AVG? 12.8 ¿y más o menos por qué también te animaste a practicar con una mano? porque los días domingos había 3x3 y OH y como practicaba 3x3 me animé a hacer OH también para estar todo el día entrando atentos rendidores competencia OH y 3x3 el mismo día que de este piúre a ver Ernesto y tu más o menos cuáles son tus tiempos en una mano ¿tú has sido? ¿tienes algún récord? si a ver cuéntanos he tenido el récord sudamericano en una mano hace dos años o sea con 13.12 empate con Kondo pero para mí ah ¿estabas desempatado en el récord sudamericano? y en tu caso más o menos qué es más bajo que has hecho? me parece que 8 segundos he hecho en single y en promedio 11 segundos 11 segundos no se las des en décimas porque no me acuerdo no pero igual lo que importa es el oficial es el que vale y Jeff en oficial más o menos cuánto tienes en promedio? 15.85 15.85 pero para que el resto sea parejo Jeff ha practicado y el resto no para cubrir estos dos segunditos de diferencia bueno chicos ya estamos con las preguntas ahora vamos a empezar con el primer sud bueno chicos vamos a empezar con la primera mezcla les voy a decir las reglas aunque básicamente son las mismas que el uso anterior la diferencia es que esta vez obviamente es con una mano y solo van a hacer 5 intentos o sea el primero que gana 3 es el virtual ganador aunque igual vamos a hacer todas de todo genere si me parece bien ¿están listos? si ¿alguna pregunta? no ya no sirven concentrados 1,2,3 1,2,3 1,2,3 14.40 de Jeff O'Neill Magallanes así se dice ¿no? contra 16.70 de Ernesto así que 1,0 para Jeff y pasamos a la segunda mezcla ¿estamos listos? ya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 a ver si me entieron los papeles con 13.70 para Ernesto y 15.23, se pone bueno 1,1 van chicos Chicos, no se olviden, va uno a uno y este es el tercer intento. ¿Están listos? Sí, sí. Ya, empezamos ahora. Un, dos, tres. Tenemos 15.3 de Jeff contra 17.97, así que la cosa se pone 2 a 1 a favor de Jeff. Y con esto pasamos a la cuarta mezcla. Muy bien chicos, vamos con el cuarto intento, si no me equivoco. Jeff tiene las cosas a su favor, ahorita 2 a 1 arriba. Así que vamos a ver si Ernesto remonta o se incrementa la distancia. ¿Están listos? Sí. Un, dos, tres. Vale. Un, dos, tres. Se mueven. Está bien, está bien. Tenemos 16.47 de Ernesto contra 15.77 de Jeff. Así que Jeff ahora tiene las cosas a su favor más a un, 3 a 1 arriba. Y pasamos al quinto intento. Y bueno chicos, este ya es la última mezcla del versus. Aunque técnicamente Jeff ya es el ganador virtual. Igual vamos a realizarlo por fanservice. ¿Ya? ¿Están listos? Sí. Ya. Pasamos ya. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y bueno chicos, en el quinto intento Ernesto ha logrado 17.61 con una jota que está odiando en este momento. Contra 17.48 de Jeff. Así que esto ha quedado 4 a 1. 4 a 1 para Jeff. Así que aplausos para Jeff. Bravo, ha sido el ganador del versus de hoy. ¿Algo que quieres decir Ernesto para un futuro versus, tal vez? No. ¿Ya? Jeff, ¿estás feliz con tu victoria? ¿La esperabas? No. Es honesto el chico. Bueno chicos, ha sido todo por el video de hoy en versus de OH entre Ernesto y Jeff. Si les ha gustado por favor dejen su like. Si quieren retar alguno de ellos dos, pueden dejarlo acá en los comentarios. Y si hacen lo mismo tiempo pero con dos manos que ellos, también pueden retarlos, no importa. Podemos arreglar eso. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.